¿Qué pasa chavales? Este año vamos lentos con la sección estantería por estantería porque estamos recuperando el tiempo perdido del veranito. Mucha playa, mucha piscina, mucha terraza, pero venga, vamos a seguir contando cositas. Os voy a enseñar algunos árboles porque, a medida que vamos haciendo hueco, vamos metiendo árboles nuevos. Entonces, aunque estas estanterías ya las hemos visto, sí que hay cosas que no os he enseñado. Empezamos por estas dos azaleas. Estas están en una maceta japonesa, Kaiju, si no me equivoco, una Tokoname. Esta es una pequeñita gordita, muy chula. Aún le queda aquí una flor retardada, una flor tardía y, bueno, dos árboles que podéis ver en la web. Tenemos esta sabina. La compré ya injertada. El frente va a ser más o menos aquí. De los ocho o diez injertos que tenía, prendieron sólo dos, estos dos. Este estaba súper alto, estaba mucho más arriba. Entonces, al final, le he metido el gato, le he metido un tensor, lo he apretado. Ahora, si os fijáis, ahí con un tornillito ya la he sujetado y he sacado la primera rama, las ramas de este lado, las traseras. Y de aquí voy a sacar el lápiz para hacer un árbol pequeño y compacto. Todavía queda verde original de la planta, que yo soy bastante lentorro a la hora de eliminarlo. No tengo prisa. Prefiero ir poquito a poco, que las venas se vayan reubicando y después eliminarlo. Bueno, el otro día hicimos este leagnus, lo defoliamos y lo alembramos. Es un árbol de cultivo, pero bueno, ya va cogiendo un poquito de presencia. Tengo aquí un tejo, un taxus bacata. Era un árbol muy grande en su día. Aquí habían hecho unos cortes para doblarlo y tal y cual, pero acabó haciendo una bola que he decidido cortarlo y hacerlo más pequeño. Creo que destaca mucho más la base y la madera, que es muy buena y así va a hacer un árbol más pequeñito, pero más potente. Un árbol chulo. Bueno, aquí tenemos un par de sabinas nuevas. Esta la trabajó el otro día Germán Colmenares, el chico que ganó el Nuevos Talentos Europeo este año. Y bueno, hay que levantarla un poquito para ver toda esa parte de dentro. Nada, mucho movimiento, buena madera. La rama de atrás, posiblemente acabemos prescindiendo de ella en su día y con el verde de aquí delante sea suficiente para formarla. Esta la he trabajado yo. Es un árbol muy peculiar. Se ve la vena viva aquí en la base y tiene una vena súper estrechita. Fijaos que tiene como medio centímetro, que recorre todo el tronco, todo el movimiento, que es muy bueno. Y ya tenemos el verde bastante bien repartido alrededor del tronco. Un proceso que nos ha llevado como dos o tres añitos. Ya es de buena calidad. Y bueno, las primeras formaciones. Simplemente distribuir verde todo alrededor para empezar a cuajar. Y nada, este estante ya lo tenemos hecho. Algunas las hemos cambiado de sitio como esta. Otras empezamos ya a modelarlas como esta. Trabajos de madera con los junis. Bueno, vamos haciendo cositas. Hemos tenido el Kingi Summer Camp, que llevábamos ya como tres añitos sin hacerlo. Que bueno, el que quiera venir a currar, pues puede hacerlo. Es un quid pro quo. Yo pongo los árboles y lo poco que sé de bonsai o lo mucho, lo depende. Y vosotros ponéis el trabajo. Y bueno, el que quiera pasarse unos días por aquí es cuestión de cuadrarlo. Nada, hoy vamos a ver este estante, que solo hay juníperos. Pero vamos a ver algunas cositas chulas. Esto es una rastrera. Es muy, muy guapa. Aunque la base no es súper potente. Fijaos. Una, dos, tres, cuatro. Incluso... No, cuatro es la misma. Cuatro venas que se enroscan ya desde la base. Y siguen todo el árbol enroscando. Se sube por allí. Viene aquí. Aquí hace el codo. Vuelve a bajar. Por ahí. Vuelve a subir aquí. Vuelve a bajar. Vuelve a subir arriba. Hace otro giro arriba. Y ya formamos la copa. Está en un estado de salud muy, muy bueno. Creciendo muy bien. De hecho, le toca taller. Le toca recolocación. Y hace un bunyín, pues, súper especial. Un árbol muy, muy curioso. Esta la compré en julio del año pasado. Lleva un año con nosotros. Tenía raíces ahí y aquí. A esas ya no estamos abonando ni regando. Aunque ayer ha llovido y se ha mojado. Y las vamos eliminando poquito a poco. Para acabar sacándolas de todo. Le tengo puesto ese croyo. Aquí en Galicia le llamamos croyo a las piedras redondas y blancas. Y poquito a poco lo voy formando. Esta rama venía así y tenía el verde aquí, súper lejos. Con este tensor y este tensor, primero la hemos acercado hacia el tronco. Y ahora la hemos colado en este hueco. Y ya empezamos a tener el verde, pues, mejor posicionado. Si os fijáis, ya tenemos todo el verde para formarla. Es un árbol bastante especial, muy bueno, grueso, maderas. Falta hacer una buena limpieza, chorrearlo. Y es un auténtico piezón de sabina. Cuando tenga el verde en su sitio va a ser espectacular. Esta sabina es la pupas. La primera vez que la compré venía con un ataque de araña roja increíble. Y aunque se ha llegado a formar entera de sabina, casi estaba a disposición, ha vuelto a tener problemas. Al final hemos decidido cortar por lo sano e injertarla. El año pasado hice este injerto que, como podéis ver, ya estoy eliminando. Aquí no lo quiero dejar de regar porque me queda este plantón entero para hacer otro injerto más adelante. Entonces he optado por irle sacando filetes a la vena, ir haciendo que esta vena sea más débil y que siga cogiendo ramas, o sea, que siga cogiendo fuerza del árbol. El año pasado hice un par de injertos más y no sé el motivo, se secaron. Así que este año los he repetido. De aquí vamos a sacar la primera rama y de la trasera está aquí. Y esta es la trasera. El árbol es muy bueno. Tiene una muy buena base. Daos cuenta que estos son 22, pues tiene 25, 28 centímetros. El tronco tiene mucho movimiento. Ahora no lo vamos a ver muy bien por culpa de las macetas. Pero bueno, sube, gira, va a dar un árbol bastante especial. En su día era un doble tronco. Ese tronco estaba vivo, tenía una vena delgadita y una rama ahí chusquerilla que al final hemos decidido eliminar y simplificar el diseño. Le hemos pegado el primer modelado, como sabéis, solo cuatro alambres generales para distribuir un poco el verde alrededor del tronco y tener un poco la silueta de lo que será la futura pieza. Base súper potente. Aquí, si estos son 22, pues tiene casi 40 centímetros de base. La vena en el frente sube. Todo el movimiento y la conicidad son muy buenos. Y ya tenemos la copa guajadita. A este aún no le he metido mano. Lleva aquí como dos añitos. Ahora ya el verde está en condiciones. Como sabéis, no nos gusta vender árboles con tierra mala ni... Procuramos tenerlos en buenas condiciones antes de sacarlos a la venta. Cuando lo compré, tenía varios injertos de quichu. A mí el quichu no me gusta demasiado porque, si os fijáis, es bastante azulado. Si bien es cierto que densifica bien y que compacta muy bien el color tan azul, me tira un poco para atrás. Al final se ha quedado ese vivo nada más que, bueno, ahora no sé si vale para mucho. El árbol es bastante especial. Tiene unas alas de madera muy buenas. La avena que se ve, se esconde, se vuelve a ver. Pero tenemos el problema de que tenemos el verde un poco atrás. Tenemos que buscarnos la forma de traerlo. La siguiente también es un árbol bastante especial por el arranque que tiene. Sale de aquí, de la base, gira entera, vuelve a tocar tierra. Aquí no tiene raíces y después ya empieza a subir, tutututututu, con su movimiento y forma la copa. Le ha costado bastante ponerse en este estado de salud, pero ahora ya está lista para un primer modelado. La primera rama es muy buena. Iba a decir cojonuda, cojonuda también vale. Tiene su movimiento, forma ahí una copa pequeña que compagina muy bien con el resto y va a dar un toque muy muy chulo. Un árbol bastante peculiar. Esta es de las mejores piezas que tengo ahora mismo, quitándolas de colección. Es un árbol que hace las típicas onditas que hemos visto en otros vídeos, que no las hacen todas las sabinas. La madera es muy buena, la base es bastante potente o muy potente. Aquí en su día tuvo un injerto de raíces de Itoigawa que hemos cortado. Nunca me he parado a mirar. No, yo creo que se ha muerto entero. Realmente no lo necesitaba. Se lo hizo el anterior propietario, pero ya veis que tiene una base súper potente. El árbol es muy potente, con buenas maderas, la continuidad es muy buena, los giros que hace arriba. El problema es que le ha costado bastante salir adelante. Lleva tres añitos y ahora por fin este año está en buen estado de salud. Le hemos hecho una buena limpieza de verde, clareado, para que el que ha quedado ya empiece a tirar en condiciones. Posiblemente la vayamos a injertar. Es una pena, pues que si el verde nos está dando problemas, pues ya cambiárselo, ponerle un buen Itoigawa y hacer una pieza de las de colección, porque es espectacular esta sabina. Otra extraña. Primero la tuve como una cascada. Ahora la he cambiado, la he puesto así. El frente realmente lo podríamos ver desde este lado. Es para darle vueltas. Estoy planteándome si plantarla en una roca. Es un árbol para darle vueltas, para divertirse un rato, pero tiene unas características muy buenas. Las maderas son planas, de mucha calidad, muy viejas, a pesar de que ahora no están limpias y tiene el problema de que la base es un poquito estrecha. Por eso la idea de plantarla en cascada y enterrarla hasta aquí, de plantarla en una roca, de algo así haremos. Será una sabina para divertirse un rato y hacer algo curioso. Tras plantada de este año, esta sabina estaba totalmente tumbada y la hemos enderezado. ¿Por qué? Buena base, vena viva desde el frente, las maderas muy buenas que suben por todo el árbol y ya tenemos verde suficiente para formar las ramas bajas, el ápice, va a estar todo a huevo para formar un buen árbol. Esto es un Yamadori japonés. Yo creo que es un Hokkaido. A veces parece un Kishu, pero el verde es peor. Está en una maceta Keizan, una maceta ya de calidad, y el árbol es espectacular. Vino hace unos años importado. Ya en su día costó una pasta, pero como el verde es tan feo, realmente formar un árbol así no tenía mucho sentido. Lo han intentado injertar en varias ocasiones. Si os fijáis, aquí hay una marca de un injerto, esta es otra marca de otro injerto, y yo lo he intentado otra más. De aquí quiero sacar el ápice y toda la parte de la copa, y de esta de aquí sacar la primera rama, poner en evidencia esa curva que es muy buena, y sacar un buen árbol de él. Nos planteamos a veces el otro frente, porque si consigo girarlo, os lo enseño. Porque también tiene unas buenas características, que tiene un buen troncho de madera. Habría que cambiar la inclinación, lo que mejoraría la base, la vena se ve. Esta parte se quedaría mucho más a la vista, y hacerlo ahora, fijaos, para injertar lo hemos puesto a tope, y ya estamos en proceso de separación. Hemos cubierto las macetas con plástico, para que no caiga agua, para que no se rieguen, y los plantones siguen tirando en condiciones, por lo tanto, ya creemos que está injertada, pronto podremos separarlo. Voy a saltar, porque esta también es nueva. Es una sabina que hemos trasplantado el año pasado, este año empieza a crecer un poquito en condiciones. Sabéis que las sabinas, si pierden vigor, volver a recuperarlo no es nada fácil, y nos ha costado. Es un árbol muy guapo para hacer un doble tronco, semicascada, tiene venas a los dos lados, la primera rama tiene mucho movimiento, aunque ahora está un poquito tapada por el verde. Y bueno, ya recuperándose, y en breve empezaremos la formación. Voy a cortar el zoom, aquí estamos. Otra muy buena pieza, base muy potente, maderas espectaculares, va atrás, vuelve. Esta la bajaremos para formar la primera rama, tenemos ramas arriba. El único problema que teníamos con este árbol, es que esta rama se nos va totalmente del diseño. Daos cuenta que desde donde va a estar el ápice, pues está a unos 50 centímetros. Entonces le hemos puesto un plantón, que bueno, ha pegado unos tiros increíbles, y la idea es ya cortar y sacar una sabina independiente, porque vale la pena. Tiene movimiento, tiene madera, la vena gira, y haremos otro árbol de ahí. Lleva dos añitos, ya este año ya podríamos pensar en eliminarla. Es un poco complicado, porque tú con los injertos de verde controlas si están prendidos, si no, si están tirando de un lado o del otro. Con las raíces es un poco más difícil de saberlo, evidentemente. El plantón ha engordado mucho y creemos que sí, pero bueno, es siempre un riesgo. Esto es una sabina albar, una sabina turífera. Hacer verde y hacer bonsai con este verde es complicado. La forma de brotar que tienen, la alta tendencia que hay a hacer aguja en vez de escama... Bueno, yo no me metería a hacer un bonsai con eso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Itoigawa. Primera rama, segunda rama, trasera así, rama de ese lado, y de aquí ápice. Vamos a sacarlo todo. Es una pena, porque el día que la injerté no tenía rígida y hubiese sido un buen rígida, porque un árbol así, más recto, columnar, las maderas se asemejan más a las de un rígida, y hubiese sido un buen rígida. Como os digo, tardo bastante en separar todo. Si os fijáis, aquí ya está estrangulando bastante el plantón, la avena. No me preocupa, que se quede bien firme. No pasa nada. Y todavía tiene verde original, que voy eliminando poquito a poco. Realmente los plantones llevan separados como tres años o así. Y, claro, cuando los injerté eran poco más que esto. Entonces, ahora ya empezamos a tener verde y ya podemos empezar a pensar que no hay riesgo. Otro buen árbol. En su día, esto era otro tronco que llegó cortado por aquí a sierra, entonces lo planificamos. Hicimos una buena ala que, bueno, siempre estamos a tiempo de eliminar, pero que me gusta bastante. La base es muy potente. Vemos la avena viva desde el frente. Se cruza el tronco aquí, que le da un toque. El movimiento es bueno y ya habíamos hecho una primera formación. Ahora se ha desalambrado, se ha limpiado, está creciendo muy bien. Ya podemos pensar en siguientes modelados, en eliminar alguna rama porque está un poco cabezona. Pero bueno, poquito a poco. Junípero formosana, el junípero taiwanés. Estos árboles crecen que flipas. Son los que se plantan en Taiwán y después usan la técnica de sidiao y tal. O los que plantan en Brasil y después se injertan en Itoigawa. Hacer bonsai con esto también, igual que el anterior, porque os conseguiré enseñar la tendencia que tienen a hacer escames muy altas. Mucha gente incluso en Italia vi que los exponía como procumbens o así. Esto lo importó Salvatore Liporache un poquito antes de estar yo allí. Yo estuve en el 2005, debió de ser 2004-2003. Trajo un porrón de ellos. Las maderas ya venían trabajadas de Taiwán, pero yo decidí injertarlos. En este caso hice injertos de aproximación, como este, que es la primera rama, el ápice y esta, que va a ser la trasera. Pero también hice algún injerto de púa, como puede ser este. En los juníperos chinensis, mejor que en las sabinas, los injertos de púa, porque tienen el cambio mucho más grueso y prenden mucho mejor. Nada, poquito a poco ya va viento en popa, ya empezamos a tener verde, ya podemos empezar a dar un primer diseño, un primer alambrado. Esta rama evidentemente tendrá que salir por aquí, por este lado, y bueno, va a ser súper potente. Tres venas, que hemos tenido que injertar las tres para no perder ninguna, que van girando, las maderas están bien trabajadas. Aquí se me hace un poco pesado, igual me meto aquí un poquito y lo aligero, pero bueno, el árbol es una delicia. Sabina Rastrera, la trabajó Francesco Forno en el último congreso, en el de la Ciudad de la Cultura, en el Congreso Gallego. Y ya está para meterle otra mano, porque ha densificado mogollón, estamos tapando partes que tiene que son muy buenas y la copa se está haciendo muy, muy bestia. Así que en breve la meteremos al taller, reduciremos copa, reduciremos peso y empezaremos a ya afinar un poquito más el tiro. Una cascada muy buena. Cuando llegó esta sabina medía como metro ochenta, más o menos. Esta rama seguía tututu y la de arriba también. La he injertado en Itoigawa. En un principio hicimos tres injertos. El de aquí, que iba a formar la rama de este lado, se secó, pero con los otros dos ha sido suficiente para formar el árbol. El árbol es muy guapo, la base es potente, tiene buenos giros. Este movimiento de aquí es muy bueno. Fijaos la primera rama, las vueltas que da. Ya en Itoigawa, ya con buenos tiros para meterle otro modelado y dejarla bien, bien. Esta es un árbol un poco extraño. La trasplantamos el año pasado, la pasé a maceta y rompimos esta rama. Esta rama crecía totalmente hacia arriba. Aquí podéis ver la ruptura y la bajamos y la colocamos ahí. En un principio incluso pensamos en eliminarla porque, si os fijáis, aquí se me ha descolocado un poco. Si os fijáis, es muy larga. Esta línea horizontal es bastante larga, pero es realmente lo que la hace especial. Es un diseño más atípico y, bueno, tiene su gracia. Una buena base, las maderas, como os digo, chorreadas, ven a por los dos lados. Los giros son muy buenos. Yo creo que es un gran árbol y, ya os digo, un poco peculiar. Bueno, casi igual de peculiar es esta. Bueno, el frente es un poco aquí. Tenía verde arriba, pero aquí, pero al final decidimos eliminarlo y formar un árbol más pequeño. El año que viene lo plantaré en una maceta redonda de estas de sombrero, de ala, y va a dar una imagen muy dramática y muy buena. Está ya brotando bien. Tenemos que tener cuidado con estas ramas que cuelgan porque son las más propensas a coger araña roja. Entonces hay que estar siempre ojo a vizor, que no tengan ningún problema. El árbol me parece muy guapo. El tronco gordo, la base buena, tiene unas maderas espectaculares y, bueno, ya para ser una primera formación ha quedado bastante bien. Afinaremos el tiro más adelante. Esta la ha trabajado Milan Karpisek hace unos añitos en un congreso. Al final se ha ido, ha vuelto, está ya en maceta de bonsai. Es un árbol súper especial porque tiene las dos venas vivas. La base ancha, aunque tiene el huequecito, está en medio. Este yin es muy bueno, con mucho movimiento. El verde es de mucha calidad. Ahora habrá que abrir huecos para enseñar todas las filigranas y todos los detalles que tiene por ahí dentro. Fijaos que este yin está conectado ahí y está conectado aquí. Es casi como un puente. Ya está muy denso y necesita ya un poquito de mimos. Vamos. Y la última de hoy es... Venga, voy a sentarme. Tengo aquí, ya ha dejado aquí mi padre una silla y me asiento. Es esta. Es un árbol bastante grandote. Fijaos, el tronco es potente, tiene movimiento, las maderas son buenas. Lleva solo un primer modelado y un par de trasplantes. Y ahora tiene mogollón de verde y el planteamiento es volver a trabajarla, eliminar ya algunas ramas, compactarla mucho y hacer un árbol más pequeño y más potente. Ahora mismo está un poco, un poco ida de longitudes y me gustaría pues intentar pues acercar ya más las cosas, unos tirantes, eliminar alguna de estas ramas. Y empezar a compactarla y hacer una pieza mucho más, mucho más corta. Y bueno, vamos por la parte de atrás. Bueno, aprovecho para enseñaros esto. Esta rama estaba, venía así, venía hacia abajo. De hecho, en su día tuvo un tornillo en el borde de la maceta. La humedecí con calor, sabéis la técnica, la conocéis. Y la levanté para que haga un buen tenyin. Se han abierto las hebras, pero no se ha roto. Entonces bueno, da una imagen muy guapa por ese lado. Y nada, como os decía, esto ha sido el estante del medio. Y seguimos adelante. Nos vemos pronto con la próxima entrega. Venga, hasta pronto chavales. Tienes. Tienes. Tienes.